Tanto mujeres y hombres están expuestos a sufrir algún tipo de violencia, quizá no física, pero esta puede evitarse si se detectan algunas acciones, las cuales se pueden medir en el violentómetro. Esta es una escala que indica qué actitudes o acciones agreden la integridad de la otra persona. Indica qué tan propensos son de ser dañados en una relación y sobre todo, ayuda a que la gente autoanalice su situación. Que la mujer no sabe en qué grado puede estar violentada, por ejemplo un insulto, y es un tipo de violencia. Y a lo mejor eso se aplica no tanto en los matrimonios, sino que ya se dan cuenta las mujeres más grandes en la adolescencia, en el noviazgo. Que no te das cuenta que desde el insulto, una burla, todo lo que viene en el violentómetro, ya es un tipo de violencia que puede irse escalando a hacerse una violencia ya más física. Esta es una escala que se comparte tanto a diversas escuelas de todos los niveles, centros comunitarios e incluso alberles. Para actuar a tiempo la violencia se muestra en tres etapas, la de cuidado, de reacción y urgencia. Por eso precisamente vamos a muchas escuelas, a muchas secundarias, preparatorias, primarias, precisamente para empezarles a enseñar que no deben de permitir este tipo de acciones. La que se considera menos preocupante pero de cuidado en el violentómetro es la de bromas hirientes, chantajes, mentiras y o engaños, la famosa ley del hielo, celar, culpar y hasta descalificar. Donde es necesario que la persona reaccione a las agresiones que recibe incluye el ridiculizar u ofender, humillar en público, amenazar, prohibir, destruir artículos personales, el manoseo o caricias agresivas, golpear jugando y hasta arañar. Y donde urge que las personas denuncien o mínimo acudan por ayuda profesional es cuando se presenta el jaloneo, patear, encerrar, amenazar con objetos, el abuso sexual, mutilar y donde el termómetro de la violencia está ahí es cuando hay una muerte o asesinato. En Tijuana, para UTV Unirrado Informa, Esteban Merlo.